Llegan los invitados. Salud, un abrazo. 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 Ay, Andrés, cuidado que vienen carros, ¿no? Salud, un abrazo. Salud, un abrazo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No. Nanita, ¿no te vieron? Nana. Pero mejor que no coja, José Alberto. Mejor que no coja cuando... Ay, mamá. Ay, mamá. Ay, mamá. Ay, mamá. Ay, mamá. Llámala. Ay, mamá. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya traen, pero vayan comiendo, vayan comiendo, vayan comiendo y no filmen tanto. Allá en el plato hay una cocina. Y así era como se dice a firmar, no va a comer, no va a comer. Ese platico que está ahí es el mío. Dándole de comer. Me acuerdo de la limpiada de la botella. Patricia, usted no va a comer nada, Patricia. ¿Patricia no vas a comer? Patricia. Mario, coge con la mano un tenedor y te la deslaste para que te la puedas comer. ¿Quieres platanito? Patricia, porque está... ¿Pero Patricia quiere comer una salchicha o no? Media salchicha. ¿Cuándo? ¿Por qué la venía? ¿La rústica se contaba encerrada? No, las ruinas que hay. Sí, usted todavía. Usted... Ven. Ahí, ahí, ve. ¿Usted quién era? Bueno, muchas veces te quedó con la descripción. En Moisés no, yo no recuerdo cuando estaban chiquitos. Arturo y Fernando y Yolanda y Yolanda. Y la niña les contaba yo lo de Moisés, ¿no? Sí, sí.